Me encuentro con Esteban Clavijo, que nos visita desde Armenia. Mi nombre es Sergio Aparicio. Vamos a realizar un bolo en parapente con la empresa Quindío Aventurero, aquí en Buenavista Quindío. Pero antes de despegar, voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Por favor, me sostiene acá, parcero. Voy a chequear si todo está conectado. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Gracias por ver el video. Vamos a ver que trajemos para ver si también puedo subir ahí Paramos un poquito más allá el turno ¿Esto es polar igual que ellos? Ahí está entrando, ¿sí? Sí Ahí yo mando el giro con el chunito ese ¿Lo va imitando? Bueno, vamos a subir, ¿lo va imitándolo? No, yo más bien marco lo que yo siento Ajá Ay, qué elegante, para allá, para la cordillera Ya vamos a dar el giro igual que él Porque eso es como una burbuja que yo le estoy haciendo Entonces yo tengo que poner dentro de él Esa es la única forma de volar porque me toma que irá dentro de él Hay chismas voladas con el cerdo Sí No la sabes, ya vio Pero el chulito ahí sube más duro porque con esto pesa un culo Igual con esto que hay en la postura Exacto Es casi una de chiquito La cueva La cazada Puede ver la camarita, acá Es kind O laıyor camuz Aseg Candidate Con el mic Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video